La banca siempre gana y con el Partido Popular más. Que hoy el Partido Popular nos abre del fortalecimiento del tejido bancario, a mí sinceramente me genera mucha preocupación porque me han venido a la cabeza los 60.000 millones de euros de dinero público, del dinero de todas y de todos, que se destinó a rescatar a la banca. Un rescate que Rajoy dijo que no iba a ser rescate, que era un crédito a la banca, que a los ciudadanos no iba a costarnos un duro y ahora resulta que apenas hemos recuperado un 6%. Y es que, señorías, la banca siempre gana y con el Partido Popular más. Que ustedes pretenden resolver la falta de estos servicios en el mundo rural de nuevo, dando dinero a la banca, pues sinceramente no. Y precisamente este año, cuando la banca prepara un año de despidos masivos, con más de 15.000 salidas de trabajadores, y en una semana en la que la banca ha comenzado a cobrar unas tarifas abusivas por el mantenimiento de las cuentas. Hay otro modelo, aunque sé que no les va a gustar, y se llama banca pública.